Hace algún tiempo atrás publiqué la historia de la parranda número 9 de Armonía 10 En dicho video mencioné un dato acerca de la cumbia norteña en nuestro país Para resumir afirmé que son 3 las agrupaciones consideradas como las más representativas Esto debido a sus éxitos, trayectoria y legado musical en la cultura peruana Como ya sabe estoy hablando de Agua Marina, el grupo 5 y Armonía 10 Pero en esta ocasión nos toca hablar del segundo mencionado ¿Y qué manera más neutra de empezar podemos tener que dando lectura a la biografía oficial del grupo En su página web que nos dice lo siguiente Historia, Orquesta Internacional, Grupo 5 Una historia musical llena de grandes alegrías y mucho sacrificio Grupo 5 es considerada como la agrupación de cumbia más exitosa del momento Fue creado un 31 de enero de 1973 en Monsefuch y Clayo por los hermanos Elmer y Víctor Yaipen Uypan Los éxitos empezaron con los temas Recuérdame y No Pongas Ese Disco Esta última producción editada también por la disquera Microfón en la Argentina Logrando la tan ansiada internacionalización Este inesperado salto de éxito hizo que se incluyeran instrumentos de viento Llegando a ser música tropical Específicamente el género de cumbia Ya que en el norte de nuestro país ya se hablaba de Elmer Yaipen Uypan como el faraón de la cumbia Uno de los apelativos más reconocidos en la cumbia de nuestro país Se obtuvieron premios y disco de oro por las producciones discográficas Por lo que nos reconocen como el Grupo de Oro del Perú Los éxitos Pagarás, Tormenta, Sueño Contigo, Amigo Llegaron a posicionar a Grupo 5 como una de las potencias musicales más tradicionales del Perú Y fueron reconocidos por el sello Info Pesa Canciones como La Guagua, Parranda a la Negrita, Corazón Herido, Amarte Hasta la Muerte Sus próximas producciones musicales se convirtieron en discos de oro en aquel entonces Reconocidos éxitos interpretados por Elmer Yaipen Uypan Quien demostró la tremenda capacidad de llevar a esta prestigiosa orquesta al lugar que siempre anhelaba En el 2006, la historia de éxito del Grupo 5 vuelve a resurgir bajo la producción de Elmer Yaipen Jr Graban temas como Morir de Amor, Motor y Motivo, Te Vas, Me Enamoré de Ti y Que, Kikura, etc. Convirtiéndose en pocas semanas en éxitos musicales, no solo entre las grandes legiones de fanáticos sino en todo el Perú Propuestas de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Italia, España, Estados Unidos y Japón se convirtieron en la agenda diaria de la agrupación Todo el Perú y el mundo cantaba y disfrutaba de los melódicos temas de la orquesta Al poco tiempo llegó los discos de oro, platino y con ellos los premios AFDAIC Como mejor orquesta de cumbia en el Perú en el 2008, 2009 y 2010 Una mención especial se amerita a la lista de éxitos la película Motor y Motivo Producción cinematográfica nacional que se hace a una gran agrupación de cumbia Así como la miniserie Puro Corazón, transmitida por América TV El canal líder de la televisión peruana, alcanzando cifras de sintonía inesperadas Hoy en día el grupo 5 ya es parte de la historia de la música peruana Sin lugar a dudas ahora y durante los últimos 4 años El grupo 5, modestia aparte, es la agrupación más importante en nuestro país Cosa difícil de mantener pero no imposible Sigan disfrutando más del grupo 5 Como acaba de oír, la biografía es bastante básica No tiene mucho trasfondo, pero como acá nos gusta explayarnos Vamos a hacerle un resumen más completo Primeramente reconocer el respeto hacia esta agrupación La vigencia en la que se ha mantenido sin duda Lo ha consolidado como una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país Su larga trayectoria consta ya de 50 años haciendo música 50 años que fue celebrado justo este 2023 en el Estadio San Marcos En un espectáculo que fue todo un éxito Con una infraestructura escénica digna de un gran grupo Un show muy vistoso y con invitados nacionales e internacionales Hizo que las más de 32.000 personas que estuvieron presentes Se fueran más que satisfechos por el momento vivido Pero ¿Cómo llegó a donde está esta agrupación? Pues aquí se lo contamos Sus inicios Corría el año 1973 cuando un 31 de enero Los hermanos Selmer y Víctor Yaipen Uipa fundaron el Grupo 5 Un proyecto al que luego se unirían sus demás hermanos Jorge, Walter y Javier Yaipen Siendo en total 5 los integrantes originales Según contó el mismo Víctor Yaipen Cofundador del Grupo 5 El conjunto se llamó así porque ya existían varias agrupaciones Con nombres que hacían alusión a un número Entre ellas el Grupo 1 de México El Grupo 2 de Venezuela Y el Grupo 3 de Argentina Sobre este hecho diría Yo le iba a poner al conjunto el Grupo 4 Pero en Chile había uno que se llamaba Los 4 soles Me desanimé y opté por el Grupo 5 Coincidentemente éramos 5 Un vocalista, primera y segunda guitarra, piano y batería Otra versión dice que al pueblo natal de los Yaipen Llegarían cancioneros de México en grupos Es decir Grupo 1, 2, 3, 4 Pero el 5 nunca llegó y se pasó al 6 Así tras este hecho decidieron nombrar al conjunto como Grupo 5 Que aludía al cancionero extraviado del que no se supo nunca Así que aquí tenemos las dos versiones de cómo nació el nombre de este grupo Durante sus primeros años la agrupación se enfocó en interpretar baladas románticas Pero dado el enfoque de dos bandas contemporáneas como Armonía 10 y Agua Marina Con su particular cumbia norteña Haría que los Yaipen cambiaran de estrategia Y buscaran adentrarse al rubro cumbiambero Así a finales de los 70 el productor musical Alberto Maraví Se reunió con Elmer Yaipen para proponerle grabar la canción No pongas ese disco Esto bajo el auspicio del sello Infopesa Además le propuso grabar un álbum que incluyera música disco, cumbia y algo de salsa Elmer aceptó grabar el tema y fue lanzado en 1980 En la voz del señor Wilfredo Mendoza Castillo El LP del mismo nombre salió aquel mismo año y fue todo un boom Incluía además del tema antes mencionado las siguientes obras musicales Que usted está viendo ahora en pantalla Sobre su relación con Elmer Yaipen y la etapa del grupo con el sello Infopesa Alberto Maraví diría Siempre recordaría a Elmer Yaipen como un hombre muy decente, agradable Siempre me atendía bien Los cuatro discos que hicimos juntos son la mejor prueba de una buena relación y trabajo en equipo Por cierto, los cuatro discos que menciona el señor Maraví fueron los siguientes No pongas ese disco en 1980 con los siguientes temas Recuérdame en el año 1981 a su vez con estos temas El show internacional del grupo 5 en 1983 Cabe destacar que este fue el primer material de cumbia y contenía además baladas y música disco Y por último el LP Sueño Contigo en 1984 con los siguientes temas La estrategia de cambiar de género musical le funcionó muy bien Y así el grupo 5 decidió que la cumbia sería el mar a navegar desde entonces hasta la actualidad Durante los 90 se lanzó material nuevo como el álbum Corazón Herido en 1992 Que contaba con los siguientes temas y venía en formato de cassette Como puede observar aquí se incluyeron varias de las parrandas hoy clásicas del grupo 5 Según tengo conocimiento en el 94 se lanzaría el álbum Amarte Hasta la Muerte en formato CD Pero no he podido hallar el material ni los temas que contenía Por aquel año el grupo 5 empezó a expandir su música a otros rincones de Sudamérica Donde sonaban con más fuerza sus éxitos Pagarás, Tormenta, Sueño Contigo y Amigo Un año más tarde Elmer Jr. y Andy, los hijos de Elmer J. Penn Se unieron a la agrupación musical y ya con ellos en 1995 se lanza el álbum Vive el Amor El cual no se encontraba con estos temas Para el año 1999 el grupo 5 lanzaba el álbum Quiero Olvidarte Con los siguientes temas de los cuales se destaca el mix Valentina en la voz del gran Quique Paz Y el teléfono en la voz del señor Elmer J. Penn Uypan El video que usted acaba de ver sería la última aparición con vida en un escenario del patriarca de los J. Penn Y es que el faraón de la cumbia como así se le conocía Murió tras sufrir un accidente de tránsito el 9 de noviembre del año 1999 Los hechos sucedieron de esta manera Cuando viajaba de San Antonio de Chiclayo a Monsefut Aproximadamente a las 4 de la madrugada Mientras Elmer manejaba acompañado de su hijo Elmer Jr. y otros tres familiares En una curva apareció un camión de cemento que colisionó con su auto El impacto fue tal que Elmer padre falleció Mientras que su hijo resultó herido Así una fatal madrugada la voz principal, líder y fundador del grupo 5 se apagaba para siempre Monsefut y el Perú entero amanecía consternado con los titulares de la triste noticia Después de ser velado fue acompañado por cerca de 30.000 personas que lloraron su partida Pero el espectáculo debía continuar y así se hizo Sin embargo, dos de los pilares del grupo y miembros originales darían un paso al costado Y es que Walter y Javier Yaipen querían abrirse camino en la música con un proyecto personal Pero según sus propias declaraciones Y atentos que este dato quiero que lo recuerde Primero deseaban preparar a Elmer Jr. para que continuara con el legado de su padre como cantante Preparar temas para su voz y ponerlo a grabar Sin embargo, esto no se llegó a dar de esa manera Y esto según Walter Yaipen debido a que el entorno que tuvo el primogénito de su hermano No lo asesoraron bien y no le permitieron hacer más de lo que ya hacía Sobre esto Walter diría Mi hermano falleció y nosotros decidimos A los tres meses de su muerte Conversar con mis sobrinos y mi cuñada Para decirles que íbamos a dar un paso al costado Pero nos quedamos unos meses más para que busquen músicos Las cosas no fueron iguales con mis sobrinos Le dije a Javier para formar nuestro propio proyecto Queríamos ser una de las mejores orquestas No teníamos nada Pero teníamos la experiencia de hacer cumbia a nivel nacional Así tras la muerte de Elmer Jr. y Pen Walter y Javier se separaron en el grupo 5 Para formar su propia agrupación Los hermanos J. Pen Por su parte, otro hermano y miembro original del grupo Víctor J. Pen Ya se había salido de la banda antes de la muerte de Elmer Para iniciar su propio proyecto Al cual llamó la Orquesta Candela Sin duda, las agrupaciones antes mencionadas Como los hermanos J. Pen y la Orquesta Candela Al día de hoy se han ganado un nombre medianamente conocido Aunque no todo el mundo sabía Que nacieron de los ex integrantes originales del grupo 5 Continuando con la historia Así de manera imprevista Elmer Chico Yaypen se volvió el sucesor de su padre Tras su inesperada muerte Poco después y con la llegada del nuevo milenio Se lanzaba el álbum Así se goza Con el grupo 5 Cuyo tema insignia era el que le daba nombre al material Que además contenía los siguientes temas Que ve en pantalla Sin embargo, el retorno triunfal al mercado musical Se daría en el año 2005 Con el álbum Motor y Motivo Este material contaba con temas Que nuevamente pusieron en el mapa La agrupación y nos sorprendía con la aparición de nuevos talentos en la delantera del grupo Como Leonard León Marco Antonio Jorge Carrillo Estos junto al experimentado Lucho Paz El 2007 sería un año fatídico para el Perú Ya que el 15 de agosto Un terremoto de alta intensidad Asoló la costa central del Perú Dejando un saldo de 595 muertos 2.291 heridos Y 76.000 viviendas totalmente destruidas Este hecho nos enlutó Y nos dejaba sumidos en la tristeza Pero el ámbito musical No estaría ajeno al dolor en aquel año Y es que 3 meses antes El Perú entero Se vio conmovido Por la tragedia del grupo Néctar Aquella fatal madrugada Del 13 de mayo Pero ¿Por qué la menciona este suceso? Como ya le explicamos En su respectiva historia musical El grupo Néctar Como una especie de daño colateral Logró con su trágico fin Reavivar el somnoliento estado En el que se veía sumido La cumbia en el Perú De pronto ya todo peruano Quería escuchar cumbia Se crearon nuevas emisoras Una miniserie Y el repertorio de varias agrupaciones Estuvieron en un escalón social Posicionándose en mercados nuevos Donde antes no estuvieron Y para nadie es un secreto Que el grupo que más supo Sacarle provecho Al boom de la cumbia En aquel entonces Fue el grupo 5 Que desde entonces Se vio catapultado En gran manera Pues si con su anterior álbum Motor y motivo Habían causado cierto furor En el público Su siguiente producción Titulada La amante Del año 2007 Y que incluía los siguientes temas Les traería consigo La preferencia del respetable Además de que sumaba Entre sus filas A las voces de Lucho Cuellar John Kelvin Tommy Portugal Y Toño Sosaya Ah Y algo a mencionar Antes de que me salga por ahí Alguien diciendo No sabes nada amigo Comentar que Desde el 2000 Hasta el 2010 El grupo 5 Lanzó 5 álbums recopilatorios Y 2 álbums en directo Esto aparte De los álbums de estudio Pero como puede notar Solo estoy mencionando Estos últimos Para hacer más fluido El video Ya que los recopilatorios Nos traían Como su mismo nombre Lo indica Un recopilado De los temas Más sonados De los álbums de estudio Y los álbums en directo Pues básicamente Son conciertos grabados En vivo Así que no interfiere Con la historia Si los dejo de lado Dicho esto Continuamos En el 2008 La orquesta Viaja por primera vez A Japón Para una gira Pero la producción No podía parar Y en el año 2009 Se lanzó el álbum Puro Corazón Material que contaba Con los siguientes temas Que está viendo Para mediados del 2010 Después de su concierto De aniversario Que reunió A más de 10.000 espectadores Realizaron una gira Por Estados Unidos Denominada Puro Corazón 2010 Posteriormente En el año 2012 Salía al mercado El ritmo De mi corazón Disco homónimo De su tema estrella Compuesta por Gianmarco Esta producción Sumaba además En sus filas A refuerzos de peso En las voces Donde nos encontramos A Lucho Paz Quique Paz Como vemos Hasta este punto El grupo 5 Supo componerse Tras la muerte De su líder Y resurgir Con más fuerza De la mano De Elmer Jr. Y Andy Yaypen Unidos al talentoso Compositor Stanis Mogollón Con su éxito Morir de amor Canción que los hermanos Compraron Por tan solo 300 soles Y otros temas más Que se volvieron clásicos En sus conciertos Allá por la primera década Del año 2000 Sin embargo El que se convirtió En el principal éxito Del grupo Fue Motor y motivo Canción que por cierto Armonía 10 Agua Marina Y Tony Rosado Rechazaron en su momento Las cosas No podían ir mejor Pues con los años La agrupación Se consolidaba Como el más dominante Del mercado Esa gran delantera Que se había formado Con algunas variantes Se convirtió En la delantera Con mayor matiz Y variedad vocal En la historia Del grupo Y a la vez Del mercado nacional De la época Sin embargo Las cosas Estaban por cambiar De manera silenciosa E imperceptible En el año 2015 El último hijo De Elmer Yaypen Se graduó a lo grande En escritura de música Contemporánea Y producción Esto en la prestigiosa Universidad de Música Berklee En Estados Unidos Se volvió así El orgullo de la familia Y pronto regresó Al país Sobre esta etapa De su vida Christian diría Viví 5 años solo Estudiando No fue fácil Para nada A mí me tocó sufrir Habían veces En las que no tenía Que comer No es que porque Era del grupo 5 Llamaba para decir Mándenme plata Yo también era consciente Del sacrificio Que estaban haciendo todos Mi mamá vendió Su camioneta Para pagar mis estudios Cabe resaltar Que Christian Yaypen Pudo culminar Su último ciclo Gracias a una beca Que recibió Por parte de la universidad Este se ganó Dicho beneficio económico Luego de cantarle Al vicepresidente De la universidad Los famosos temas Pagarás Y propiedad privada En tributo A su fallecido padre Al volver al país Se unió al grupo Como vocalista Actuando así Junto a Dantes Cardosa Leonard León Y Quique Farro Estos últimos Sin embargo Irían saliendo Del grupo Con los años Eventualmente Después de su primer paso Como artista recurrente En 2008 Christian Yaypen En su retorno Se convirtió En el vocalista principal Del grupo 5 En el que parece ser La época más exitosa Del grupo En todos sus años De historia Pues sus presentaciones Son llenos totales La euforia Es impresionante Y la cotización Del grupo Es quizá la más cara Del ambiente Con mi ambero Llegando a cobrar Según el diario El comercio Hasta 95 mil soles Por 4 horas de show Pero para los oídos Atentos Durante los últimos años Detrás de aquel El avasallador éxito Del grupo Se cierre en contraparte La monotonía En el repertorio vocal Y es que con el respaldo De sus hermanos El menor de los Yaypen Parece haberse adueñado De la mayoría De los temas Que presenta el grupo En sus shows Y esto puede ser visto De dos maneras Una la de alegar Que Christian Como sus hermanos Son dueños del grupo Y pueden hacer Lo que quieran Con lo suyo Y es que de alguna manera En la época De Elmer Yaypen Padre Este también Solía ponerle su voz A muchos O la mayoría De sus temas Y aquí quiero mencionar El dato que les pedí Que recordaran De como Walter y Javier Los tíos de Elmer Junior Querían preparar A este último Para que actuara Como cantante Y vocalista principal Del grupo 5 Siguiendo de alguna manera Lo que venía haciendo Elmer Padre Y lo menciono Porque después De un largo tiempo De casi dos décadas Donde el grupo 5 Brilló por sus muchas voces Parece querer volver Al formato monopolizado Por un solo vocalista Pero en esta ocasión Siendo ya no Los hermanos Walter y Javier Los de la idea De poner a Elmer Junior Sino siendo Elmer Junior Y Andy Aipen Preparando a Christian Para volver a la época Donde el grupo 5 Brillaba Por tener una voz principal Pero la otra manera De verlo Es desde un punto de vista Crítico De variedad musical Como ya lo dije En su momento En una publicación Desde hace poco Más de dos décadas El grupo 5 En lo que fue Su mejor versión De delanteras Lanzó temas Que rondaban Desde lo romántico Hasta lo pícaro Lo elegante Nos acostumbró A una gran variedad Vocal en sus filas Variedad que se mantenía Aún cuando Christian Arribó al grupo Variedad que sin embargo Hoy en día Ha desaparecido Para darle paso Al monótono canto De un vocalista Que para ser sinceros No da la talla Para todo el repertorio De este grupo Y esto amigos míos No es maletear O hablar mal De Christian Ya quisiera yo Tener su talento Para el canto Sin embargo Procurar hacer Que tu repertorio Gire en torno A un solo vocalista Que no tiene El matiz de voz Para hacer una buena Interpretación De los temas originales Es de alguna manera En mi opinión Una falta de respeto En este sentido Muchos pueden pensar Que lo que yo quiero Es que se busque Cantantes imitadores Como lo fue En el caso De quienes tuvieron Que interpretar En armonía 10 Los temas que dejó Macuco Donde cantante Que llegaba Con el fin De ocupar ese lugar No hacía una versión propia Sino intentaba imitar A quien fue Macuco Gallardo Pero no Ese no es el caso Cantantes como Quique Paz Lucho Paz Y Quique Farro Demostraron que se puede Interpretar los temas Grabados por Elmer Padre Con un estilo propio Sin que suene mal Con una voz madura Y adecuada Para tales éxitos Esto no dejaría Fuera a Christian Ya que existen temas Grabados en los inicios Del grupo 5 Que podrían funcionar Con una voz Como la suya Y a su vez Se pueden crear Temas nuevos Para él Ya que los temas Grabados por Leonard León John Kelvin Lucho Cuellar O Marco Antonio Suelen tener tomos Muy altos A donde lamentablemente Christian no llega La idea Es darle variedad A un grupo Con un repertorio variado No tratar de meternos A la fuerza A la idea De que el grupo 5 Es un grupo De un solo vocalista Y para los que Defienden este nuevo Formato de trabajo Alegando que antes Elmer Padre También solía cantar Muchos temas Como vocalista principal He de decir simplemente Que ese señor Registró los éxitos Con su voz fuerte Un timbre de voz particular E intentar Que Christian Haga suyos Los temas De su señor padre Con una voz Tan suave Es injustificable Los artistas Se acoplan Al repertorio Jamás el repertorio A los artistas Porque le quitas El alma A los temas Al ser consultado Sobre su puesto Como vocalista En el grupo Christian diría En algún momento Cuando alguien me dice Te hacen cantar En el grupo 5 Porque eres el hermano menor Me río Porque hablan sin fundamento Antes de ser vocalista Durante mucho tiempo Hice coros Y estuve como bailarín Y me siento orgulloso De eso Mis hermanos Nunca me la pusieron fácil Y ahora estoy seguro Que muchos fans del grupo Pueden no estar de acuerdo Conmigo Pero asumo Que serán los más jóvenes Hinchas del grupo Desde que salió a Limaña O apostemos que me caso Pero tiene que tener en cuenta Que esto no lo digo yo Como un neófito Haciendo rabietas Y es que el ex integrante Del grupo Dantes Cardosa Contó que cuando escuchó Que Christian J. Penn Llegaría al grupo 5 Sintió que su etapa En la agrupación de cumbia Había llegado a su fin Sobre esto dijo Y cito En todas las orquestas Que he pasado He tenido la dicha De ser el cantante líder Entonces yo veía Lo venía a venir Como que me iban a desplazar ¿Cómo explicarte? Como él es Christian El dueño Y los hermanos son los dueños Le van a dar muchas más canciones Más protagonismo Es lógico Más vitrinas Y lo van a vender a él Entonces yo iba a pasar A un segundo plano Como lo veo ahorita Y te soy sincero Los otros cantantes Están en un segundo plano Están a la sombra Y yo no estoy acostumbrado A estar a la sombra Yo siempre he tenido la suerte Y la dicha de estar en el ojo Y me retiré a tiempo A su vez Giuseppe Orna Otro ex integrante Diría Y cito He visto sus presentaciones Y la participación de Christian Destaca demasiado Me hubiese gustado Escuchar mucho más De Pedro Loli Más de Luis Manuel Que participe mucho más El animador Pepe Menis Que tiene tantos años En el grupo Sin embargo Todo es Christian Christian y Christian Yo entiendo este nuevo formato Quieren vender a Christian Y perfecto Cada quien con lo suyo Sin embargo En mi opinión personal Me hubiera encantado Más participación Por parte de los demás cantantes Por ejemplo He escuchado que en algunos temas Le están bajando la tonalidad Para que lo pueda cantar Christian Y esa es otra cosa Que particularmente Tampoco me gusta Si un tema no te da Simplemente no lo hagas Y ya Hablando musicalmente Por ejemplo Al tema Amor vuelve Le han bajado la tonalidad Para que pueda llegar Christian Y cantar a dúo Con Eddie Herrera A mi me hubiese gustado Que lo interprete otro Que pueda llegar a la nota Es cuestión de ellos Pero me hubiese encantado Más Escuchar De los otros músicos A su vez Otra voz autorizada Como la del ex animador De Armonía 10 El Gato Bazán Diría Y cito En la agrupación Que formaron Su papá y sus tíos Cuantos cantantes Y muy buenos intérpretes Hicieron lo que hoy Es el grupo 5 Pero ahora Esos materiales Que grabaron Ya no están en sus voces Ahora Christian Ha grabado todos los temas Los ha vuelto a remasterizar Entonces Está mal ¿Dónde está el respeto Por el resto de cantantes? Y esto último Lo dijo Refiriéndose a que Tanto en Youtube Como en Spotify Las cuentas oficiales Del grupo 5 Están quitando Canciones exitosas Con las voces clásicas Y subiendo versiones nuevas Interpretadas por Christian Y todo esto amigos Se da en la etapa Quizá de mayor éxito Comercialmente hablando Del grupo Y como quien dice Nadie te quita Lo bailado Así nadie puede pretender Quitarle a este muy querido grupo Un pedazo De lo que fue su historia De sus años clásicos Hasta su mayor expansión Quizá estemos viendo El inicio De una nueva etapa Del grupo Y quien sabe Cuántos años dure así O como se maneje Los cambios en adelante Lo que es seguro Es que dicho cambio Se va dando A muchos les puede gustar Y a muchos como a mi No nos gusta Y creo que plataformas Como esta Están hechas para eso Para dar nuestra opinión De manera coherente Y responsable Como lo dije hace rato Christian me parece Un buen cantante Tiene una voz suave Como para hacer baladas Un tanto diferente A lo requerido Para el grupo 5 Y siendo honestos Yo no lo ubicaría En un ranking De las 5 mejores voces Del grupo 5 En toda su historia Pues no es mejor Que algunos ex miembros Que pasaron Por la reconocida orquesta Y nos dejaron temas De gran calidad interpretativa Y creo que estas personas Que le aportaron al grupo Que obviamente entiendo Que no fue gratis No estoy romantizando Esa idea Pues tanto el grupo Como los artistas Se beneficiaron Los artistas grabaron Éxitos para el grupo Y a su vez el grupo Hizo conocidos A tales artistas Fue una simbiosis musical Pero las voces pasan Y el grupo queda Sin embargo Lo que también debería quedar Es la huella musical No se debería borrar clásicos Para reemplazarlos Si quieres reactualizar los temas Está bien Pero no quites los originales Ya que el público Debería tener la oportunidad De elegir Lo bueno Como expresa este usuario Es que existen canales No oficiales Donde puedes oír todavía La versión original En fin El grupo 5 es Y seguramente Seguirá siendo Por un largo tiempo El estandarte De la cumbia peruana Comercialmente hablando No por nada Según el AFDAIC Desde el 2007 Es la agrupación peruana Con mayor recaudación De dinero Y se convirtió En el 2010 En una de las agrupaciones Más rentables En el negocio De la música Con un aproximado De 3.5 millones De soles recaudados Al año Según la agencia andina Además desde el 2020 Es la banda De cumbia peruana Más escuchada En Spotify A nivel mundial Así como El grupo de música Tropical Más escuchado Del Perú En dicha plataforma El grupo Seguirá cosechando Grandes éxitos Sin importar Cómo se maneje Porque la verdad No todos Nos andamos fijando Quién canta O no los temas Algunos se conforman Con escuchar Y ya Además el grupo Gana más adeptos Cada día Y nuevos fans Que seguramente Verán en esta La mejor versión Del grupo Como para mí Lo fue con El señor Elmer Yaypen Lucho Paz Quique Paz Lucho Cuellar Leonard León John Kelvin Quique Farro Toño Sosaya Dantes Cardosa Y tal vez por ahí Me olvido de alguno Pero no No me dejes Solo en esto Cuéntenme ahí En los comentarios Qué opina De lo que pasa En el grupo Y cuál fue Su mejor versión Para usted Y quién es O fue el mejor Vocalista del grupo Le dejo un saludo Y abrazo a distancia Nos vemos En el próximo video